Saludos, aplausos por favor, más fuertes, ya también, ya, eh, bueno, primeramente, nuevamente agradecer a nuestro querido amigo Luis, por la deferencia, por la invitación de siempre también, así que muchas gracias, hoy me acompaña mi querido amigo Pedrito Ruiz Díaz, conocido cariñosamente como el requinto viajero, agradecer también a los Basaldúa, justamente poder compartir con ellos el escenario, dos temitas nada más, para poder compartir, así que gracias por la atención, Hugo, a vos y a todo el grupo, van a currir a ellos, dos temitas, para poder saludar al querido Luis Carvajal, así que Luisito, para todos los invitados, para su querido padre también, para el ángel, que Benicino nos está observando y nos está bendiciendo, así que muchas gracias. La música no tiene fronteras, no tiene idiomas, no tiene barreras, estamos cerquita aquí de Bipos Vivi y Oliva, estamos a unos pasos, como se dice nada más, para poder llegar al verde, y en la ribera, observamos la hermosa Formosa, una selección de Chalamén, y este kilómetro 11, como suena, en el requinto viajero, y nos va a saludar. El suena es el requinto, vamos. Cuando escucho el chalamé, siento que el alzame empieza a ver, miro, miro hacia la vista, y va a Junior, que estira a su pareja, la aprieta a su cuerpo, y empieza a bailar este chalamé, con el grupo Cantares, y el requinto viajero. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por los aplausos Y levantamos el ritmo ¡Vamos! Un ojo a Saluda Grupo Cantares Y Perlito Olivas El requinto viajero Aquí en la hermosa Grupo Lujito Oliva ¡Apa! ¡Apa! Trabajo la tierra y aquí en la hermosa ¡Lión! Trabajando la tierra ¡Lión! ¡Lión! Trabajando la tierra Hay cerritas, hay cerritas aquí, hay olimpitas Hay más olimpitas, los cerritas, los brazos arriba, los cerritas Parece que hay empate Cerro, cerro, limpia, limpia, cerro ¿Cómo suena, cómo suena el requinto viajero? Cerro, cerro, limpia, cerro Está el disco Y los olimpistas, me dijeron que hay más olimpitas aquí en el equipo Y sí, el rey, el rey, el rey, el rey de Copa ¿Cómo suena el recano? ¡Vamos! 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 Y así de a poquito se va definiendo el requinto viajero ¡Vamos! 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 Vamos a dar un poquito más de ritmo, más brillo, sabor y color! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que papellarecota y sombra pon a la mitad Aquellos que bailen primero, yo voy a atraer Yo tengo unos premios, unos obsequios que voy a regalar Pero para la mejor pareja. Así que tiene que ser pareja, hombre, mujer Ni que eh, eh Cuñá, cuinba... Pero cuinba, es que ni iba hice Así que cuñá, cuñá ni iba ahí Así que Hombre y mujer, cuñá, cuinba Ni yo lo queremos Ya Ogden más de Cuba y nada Bueno, tenemos premios también Hay disco también Para la primera pareja hay disco Así que menos palabras, más música Gracias, con ustedes los va a saludar Grupo Cantares